La jornada de oración y ayuno por la paz propuesta para el 17 de octubre de 2023 por las iglesias de Tierra Santa ha obtenido apoyos en varias partes del mundo. También ha habido numerosas iniciativas de oración en Jerusalén. El patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizzabala, presidió la adoración eucarística y el rosario en la Iglesia del Patriarcado Latino, en la Ciudad Vieja. Son diez días en los que Jerusalén habla de guerra, de odio, de división y de todo lo que vemos estos días. Pero hoy todo el mundo, creyentes y no creyentes, todos los cristianos, no solo los católicos, hablan y rezan por Jerusalén, por Tierra Santa, por nosotros. Y hoy el mundo está en comunión con nosotros y no para hablar de odio, sino de justicia, paz y reconciliación. Esta es la respuesta cristiana a todo lo que vemos. Cuando estamos en dificultades sentimos la necesidad de tener a alguien cerca y no estar solos. Por eso queremos que Jesús, presente en nuestra vida, esté cerca de nosotros en estos días. Y la oración es la única herramienta para sentirlo cerca de nosotros. La custodia de Tierra Santa también organizó una jornada de oración ante el Santísimo Sacramento en la Iglesia de San Salvador. A las seis y media de la tarde, la invocación por la paz en forma comunitaria con la colectura de los salmos y música. Un momento de oración que contó con la participación de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, y que concluyó con la bendición del Santísimo Sacramento. En los santuarios de Tierra Santa ha habido muchas iniciativas de oración por la paz, desde el Santo Sepulcro hasta la Basílica de la Anunciación, pasando por Incarem. Desde el lugar donde nació el precursor de Jesús, la comunidad franciscana de Incarem se reunió para rezar juntos el Rosario. Una fraternidad integrada por frailes de diferentes países del mundo, quienes al unísono oraron a la Virgen María para que interceda por todos sus hijos que sufren en este tiempo de guerra. La Virgen María para que intercone la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Virgen María para que intercone la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia.